No es bola gráfica Solo quiero los gritos Llevo rato sin ver Y ni siquiera lo exito Todo es bastante fiel Los sonidos del piso Hay tanto que apretar Tu violencia Disculpe y no sea cruel Porque en la pilotea de chicos Lleva rato sin ver Y ni siquiera lo exito Están pálidos de la fe Entre trampa y bolillo Piensa para repetir No es bola gráfica Solo quiere los gritos Lleva rato sin ver Y ni siquiera lo exito Están pálidos de la fe Están muy pálidos de la fe Están muy pálidos de la fe Por violencia Están muy pálidos de la fe Están muy pálidos de la fe Están muy pálidos de la fe Y ni siquiera lo exito Están muy pálidos de la fe Están muy pálidos de la fe Que no te puede ver Están muy pálidos de la fe Están muy pálidos de la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final llegó a la colmena, vergeñando a romper panal Tanta rabia que vas absorbiendo, es muy peligro y se te puede hacer mal Todo eso que entró en el olvido, y el latente sentí repitido Te fueron haciendo falso por pecarte atrevido Y los dos estén muy felices, solo cumplen deseos que ya no pedís Mientras tanto me luchificaste, empezaron a darle otra vuelta La plaza y la brisa te llegan sin ruido Abriste la mente al antiguo ritual ¡Suscríbete al canal! 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 combate, así que nada, por suerte el equipo de a poco va manteniendo el nivel de juego, lo que tiene que, volvió esa entrega, ese espíritu que teníamos, que tuvimos un bajón, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir levantando. Te has preocupado en los últimos dos partidos, cuatro goles en contra, pero tres de pelota parada. Sí, sí, obviamente, nosotros hablamos con los chicos, también la entrenamos, practicamos la pelota parada, pero bueno, si bien, viste, cuando decís no, no te tiene que hacer, no te tiene que hacer, parece que es peor. Sí, porque aparte, a ver, el gol de ellos, el primero, es una jugada muy sucia de la pelota. Sí, el primer gol de ellos, si no me equivoco, habían llegado una o dos veces. No, no, yo no tengo, antes del gol de ellos no tengo anotado ninguna jugada. Bueno, ninguna jugada, y la primera que llega no se hace el gol, pero bueno, ahí está el espíritu del equipo, del cuerpo técnico, de todos los jugadores que estamos todos unidos para tirar para adelante y para sacar buenos resultados. La misma pregunta que le dices a tu compañero, nueve puntos en juego. Sí, obviamente, nosotros, mientras las matemáticas nos den, vamos a ir por todo, ya nos ha pasado en otro campeonato también, que nadie confiaba en nosotros, y bueno, nos metimos un reducido y por suerte lo pudimos ganar. ¿Te vas conforme? No, no, conforme no, porque queremos ganar, me hubiese sido más conforme si hubiésemos ganado, pero bueno, se empató. Bueno, Fernando, metiste un latigazo recién empezado el partido, que si se metía cambiaba toda la historia, ¿no? Sí, bueno, pero después también vino el gol, era lo mismo y nos empataron, pero bueno, lo pudimos revertir después el 2-1 de ellos, la verdad que fue un partido muy duro, ellos eran muy fuertes, muy grandotes, que nos costó mucho, pero bueno, como te digo, pudimos revertir la situación que nos está costando, ojalá, la verdad no vi los resultados todavía, pero ojalá si no hayan dado alguna serie de resultados para poder seguir peleando para entrar reducido. Tuviste un muy buen primer tiempo, en el segundo tiempo bajaste el nivel, el estado de la cancha, el desgaste físico que hiciste, porque ellos también juegan. No, seguramente el desgaste físico, ya lo sentía, ya estaba por acalambrarme los dos gemelos, pero no, creo que es eso, cansancio, se corrió mucho, ellos eran muy, como te digo, era un partido muy de ida y vuelta, eran muy lanzados los dos equipos, y nada, eso creo que fue el desgaste físico. Los últimos 20 minutos del segundo tiempo no había medio campo, la pelota iba y venía. No, por eso te digo, era muy lanzado, era a la segunda pelota, pero bueno, nosotros creo que tuvimos para ganarlo, pero no pudimos concretar, creo que nos vamos con un sabor amargo porque sabíamos que podíamos dar más y no se nos dio el triunfo. ¿Qué eran 9 puntos? Y lo vamos a pelear, lo vamos a pelear, queríamos ganar los 12, pero bueno, ya con Luján también lo queríamos ganar, pero no se nos dio, y nada, vamos a seguir en la pelea. Si se dan los puntos, vamos a seguir en la pelea, si no, intentaremos sumar la cantidad posible de puntos para afrontar lo que viene. Bueno, Ricky, ¿te vas conforme? ¿Te vas molesto? ¿Qué sensaciones tienes pospartido? Sí, conforme con la actitud del equipo, muy conforme con lo que hicieron los muchachos dentro del campo, creo que un partido muy parejo, duro y tuvimos la altura, creo que fuimos en busca de los tres puntos y bueno, no se dio, pero en cuanto a la actitud sí me quedo, me quedo conforme, obviamente molesto porque otra vez no hacen un gol de pelota en la parada y es lo que más estamos errando, pero nada, en cuanto a la actitud sí, muy conforme, después hay que seguir corrigiendo cosas y en cuanto al resultado también, obviamente digo Gustavo porque nos aleja mucho de la lucha por el reducido. El primer gol fue un pinball, la pelota, te digo sinceramente, todavía no entiendo porque tengo que ver cómo entró. Sí, un centro parecía fácil, bajo, una serie de rebote y bueno, la encuentra el central de ellos y le pega y entra, viste. Una lástima, pero bueno, como te decía recién, venimos fallando en eso y hay que mejorarlo. Y el segundo gol te sacó un cabezazo que no te dio tiempo ni de reaccionar. No, no lo esperaba, la verdad que no lo esperaba, pero bueno, tiraron un buen centro ellos, cabeció muy bien y no pude hacer nada. Y después te jugaste la vida en una pelota dividida que casi te vuelan la cabeza. Sí, pero bueno, me salió a hacer eso, por suerte la pude sacar, si el de ellos la punteaba entraban dos solos, entonces bueno, es lo que atiné a hacer ahí en ese momento. Nueve puntos en juego, ¿es una utopía pensar en la clasificación para reducido? Sí, hay que ganar los tres partidos seguidos y hacer un poco de cuenta, todo, ¿no? Pero bueno, como te decía recién, hay que seguir trabajando mucho, mejorar en las cosas que venimos haciendo mal para poder llegar a ganar esos tres partidos en cuanto a la actitud. Estamos haciendo las cosas bien, creo, creo que se ve eso, pero bueno, todavía quedan chances de matemática y mientras eso exista vamos a seguir peleando. ¿Te vas molesto? Porque fue un partido de ida y vuelta, los últimos 20 minutos del medio no existió, de ninguno de los dos. Sí, los dos teníamos claras situaciones para desnivelar, tuvimos tres, cuatro contras que lamentablemente las resolvimos mal y ellos, bueno, pusieron ya tres delanteros, nos llenaron de centros, desbordaron y bueno, por suerte la pudimos sacar y nosotros no estuvimos finos para definirlo también. Bien, en los últimos dos partidos te hicieron tres goles de pelota parada, conociéndote me imagino que debes estar re caliente. Nada, lo hablamos con los chicos, pasa más que nada por la concentración, como digo yo siempre, el compromiso y bueno, hoy nuevamente y duele porque se habla, se trabaja, más que nada se habla del tema que tenemos que estar concentrados y bueno, y también muchas veces de virtud del contrario, pero bueno, me quedo con lo positivo, jugamos con un equipo que en estos momentos va arriba, que es un equipo fuerte, que se hace fuerte en los laterales, te meten mucha gente, te la meten adentro, los cornes son peligrosos y bueno, nosotros creo que tuvimos la altura y cuando lo tuvimos jugamos bien. Nueve puntos en juego. Sí, tenemos que ver cómo van a salir los demás partidos ahora, a ver si seguimos teniendo posibilidades, ahora tenemos que ir a intentar ganarnos los tres puntos al porvenir, si ganamos el porvenir tenemos una final acá con Italiano para ver si podemos ganar y en la última espero tener chance para poder entrar. ¿La cabeza apuesta en llegar al reducido? Sí, por supuesto, quedan nueve puntos y como yo le dije a mis jugadores, no nos podemos el día de mañana reprochar de decir que no lo jugamos como una final, hoy hay una final y creo que los chicos tuvieron una altura, entregaron todo, por virtud del contrario también, bueno, hicieron dos goles y nosotros nos quedan nueve puntos, no podemos dejar de intentarlo y nuestra mente está puesta en intentarlo y por sobre todas las cosas. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Gracias.